Esta fiesta deportiva de los menores, esta semana, el día sábado, la fiesta deportiva inicia en el campo de Perolvillo, de Torreblanca y de La Calera a partir de las 10 de la mañana. Así que invito a todo el público en general, a los padres de familia, a asistir a este evento, donde realmente contento por la cantidad de equipos, hay 70 equipos inscritos ya hasta el momento. Y yo creo que esto amerita una alegría para nosotros, que haya gente dentro de los pueblos, de los barrios, que siga sacando sus equipos, que siga creyendo en los niños, que ahí está el futuro del país. Y también este año que tenemos 6 equipos de la provincia de Guaral, inclusive ellos están participando, de manera, han venido desde Palpa para inscribirse acá y nosotros lo estamos haciendo, que participen de todas maneras, ellos van a participar por un incentivo especial, pero la idea, como dicen ellos, no van a los premios, sino ellos van a que ellos quieren que también sus niños puedan participar en este campeonato. ¿En dónde van a jugar, Moisés? En Peralvío se inaugura a las 10 de la mañana, en Torreblanca a las 10 y media y en la Calera a las 10 y 50, esos son los tres escenarios deportivos por la gran cantidad de equipos que tenemos. ¿En cada uno cuántos equipos nos van? Tenemos en Peralvío 7 partidos, en Torreblanca 5 partidos y en la Calera tenemos 6 partidos. Este por esta semana, pero la otra semana tenemos más partidos porque la otra semana ya inaugura también la categoría sub-14 y sub-16. Esta semana solamente estamos inaugurando la sub-8, sub-10 y sub-12 para podernos adecuar bien en el campo y ya el día, la próxima semana podamos inaugurar ya también la 14 y 16, conjuntamente con la 8, 10 y 12 puedan participar en este campeonato. ¿Cuáles serán las novedades? Bueno, las novedades es que, por ejemplo, el campeón ahorita que se tiene que sacar del campeón del campeonato de apertura se tendría que viajar a un 90% de esa caja marca en la categoría 8 y 12 en el mes de agosto y en la 14 y 16 tiene que viajar a Cañete entre el 22 y 23 de agosto a representar al distrito y después ya regresamos todo al campeonato de apertura para poder irnos a la nacional. ¿En el caso de los partidos se va a desferrar todo en zonas rurales? Ah, eso, justamente. Mira, ahorita la municipalidad ha hecho un gran trabajo para poder mantener los campos de afuera en buen estado y están en óptimas condiciones. Tienen algunas dificultades siempre por el mismo hecho de que están en las zonas de alrededores pero en el campo los campos están bonitos, uno también por el estadio y muchos les gusta, es una buena pregunta porque muchos dicen en el estadio todos siempre se realizan en el Rómulo Chocinero y no se da un cuidado respectivo al campo y eso siempre se está dando porque los campos de afuera se están trabajando para eso pero solamente los partidos de la semifinal y final van a ir al estadio de todas maneras pero el campeonato en sí todo se va a desarrollar afuera el campo no tiene nada que envidiar al estadio municipal Rómulo Chocinero y también uno que la fiesta se pueda llevar allá también que la gente pueda disfrutar de la fiesta de los menores. ¿En el caso de la movilidad para los participantes, cómo lo financian? La movilidad la ve cada club, mayormente para que no gasten se ha visto por conveniente, por ejemplo los equipos de la zona este se quedan allá los de la zona norte también se quedan allá y los de la zona sur también se quedan en Peralvío el campeonato es totalmente gratuito esto es algo que también resaltar por parte de la municipalidad porque los equipos no pagan ni un solo, en todos sitios siempre pagan arbitraje, pagan inscripción y acá todo es gratuito lo único que también el padre tiene que involucrarse en este trabajo de menores porque también de repente con el pasaje, alguna cosita que siempre como padres de familia nosotros tenemos que apoyar a nuestros hijos pero el resto, todo es gratis, solamente como dices tú la movilidad ya tendrá que ver cada club para poder desplazarse y yo creo que son lugares cercanos y se ha visto por conveniente dejar a los clubes en su mismo sitio.